Un adorador es posicionado en su propósito aún cuando no lo busca Cuando tú le adoras en espíritu de verdad Cuando tú no te dejas intimidar por los problemas de la vida Y no te dejas intimidar por las situaciones de la vida Y tú eres un adorador de corazón Dios te va a posicionar en tu propósito aún cuando tú no lo busques Dios te va a ubicar, Dios te va a mover, Dios va a orquestar tu vida Mira lo que dice la Sagrada Escritura, vaya conmigo Primera de Samuel capítulo 16 versículo 16 Diga pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de ti Que busquen a alguien que sepa tocar el alpa El arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios El toque con su mano y tengas alivio Y Saúl respondió a sus criados Buscadme pues ahora alguno que toque bien Y traedme versículo 18 Entonces uno de los criados respondió diciendo Aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar el arpa y es valiente, vigoroso, hombre de guerra Prudente y sus palabras hermosos Y Jehová está con él Dios te va a posicionar cuando tú le adoras David tenía un corazón de adorador Él no estaba buscando llegar a donde el rey Pero como el rey estaba pasando por una situación Por un momento difícil Alguien se le ocurrió la idea De buscar a alguien que tocara el arpa Y para que pudiera David Perdonen para que Saúl pudiera Bajar las revoluciones del espíritu malo Buscaron a David David no lo buscó Dios puso a David en el lugar indicado En el momento indicado Para que la adoración de David Le trajese paz a Saúl Sabes que tu adoración le va a traer paz a tu familia Tu adoración le va a traer paz a tus vecinos Tu adoración va a abrir puertas a tu gente A la gente que está contigo Cuando tú adoras a Dios en espíritu y verdad Dios te va a posicionar Dios te va a ubicar Dios te va a poner en el lugar correcto Vas a ver como las puertas se abren Tú no lo tienes que pedir Tú no tienes que buscarlo Dios te lo va a dar Dios te lo va a entregar Pero tiene que ser de corazón David no lo estaba buscando Pero buscaron a David Sabes que cuando Dios te posiciona Dios te pone en el lugar correcto Dios te va a respaldar Porque eres un adorador Dios va a respaldar tu adoración Dios te va a respaldar tu adoración Gracias por ver el video